Conocíla otra vez, hablé con él, se llama Bruno, increíble, pues mira, mientras ella esté feliz... No, no pregunto muchas cosas. Sí, porque ella tampoco me pregunta a mí, pero mira, la veo muy feliz en redes sociales, entonces es lo importante. Muy inteligente, ¿no? Emilio siempre responde bien, yo creo que él tiene que darle clases a toda la gente para cómo responder en frente a la prensa. Aparte me encanta, es como que la vida de su mamá es de su mamá y la respeto, y la quiero como es, y ya. Mira, yo no sé cómo le hace, la verdad, no lo entiendo, debe ser muy difícil teniendo a Niurka Marcos de mamá y a Juan Osorio de papá, y siendo los dos figuras tan, tan conocidas. ¿Ha aprendido de los dos? Sí, pero entonces ha aprendido a no inmiscuirse en los problemas de ambos. En este momento lo van a dejar ser Emilio solamente. Bueno, eso es difícil, va a ser muy difícil, porque es el hijo de... Cuando te impongas como carrera y lo tienes, no vas a lograr, mi amor. Y él tiene el talento, es un niño con mucho, mucho talento. Y dulce, y ángel, de verdad. Muy linda.